Música Por las amas están y por arriba del mar Cuenta la leyenda que de noche se aleja detrás de las estrellas volar un no sé qué Es el no sé qué que ustedes ven volar es un mamón chiquitito que aprendió a volar, volar Es el no sé qué que ustedes ven volar y con las naves del mar Y por arriba del mar Y por arriba, por arriba del mar Y por arriba, por arriba del mar